Hoy tenemos, tenemos un día lleno de emociones, tuvimos un día lleno de emociones, apenas vamos por la mitad. Nos faltan este partido, uno más, no es de menos. Esto va a ser una locura, se siente en la cancha, se siente en cada persona del público, sean a quien sea que vengan a apoyar, a los Buyer, a los Galácticos. Esto es una verdadera, una verdadera demostración de calidad y talento futbolístico con ustedes. X Buyer contra Galácticos del Caribe. Una locura, Manuel. Una locura, empieza a volver a llenarse la Kings League Arena. Tiene de ser una caldera y seguramente será una caldera. X Buyer que además es el equipo más goleador de la Kings League España, por lo menos en el último split con 47 tantos. Y un Galáctico que contaba con el más goleador, lo decíamos. Y además fue el equipo más goleador de la Kings League América. Ahí vemos a los técnicos retando a la suerte con la carta secreta Spotify, la última piña, la última arenga para este compromiso. En el fondo, los hermanos Buyer con el aliento a su equipo. Un equipo de X Buyer que muchos decían no debía ser de Redemption Games, sino de estar prácticamente en la Kings World Cup. Pues bien, tercer partido de la jornada. Tercer partido del último día de la primera ronda de esta Kings World Cup. Y en el relato de X Buyer, Galácticos del Caribe, simplemente Marcos. Muchísimas gracias, Manuel Barrera Vaquero. Y ahora sí vamos a empezar en breves momentos con lo que va a ser este... Partidosos, señores y señores, con ustedes. Por un lado tenemos a Ricardo Ferriño y también Brian Hernández. Y por el otro lado tenemos a Fouad Amrani con el buen Capi, justamente, que ya se encuentra como portero. Vamos a ver qué pasa por ahora, tiene Fouad. Vamos a ver qué es lo que hace Fouad. Fouad que quiere intentar diluir a Brian. Brian que lo termine impidiendo, mandando la pelota para afuera. Va a ser saque de banda. Menos en este caso, pide el buen árbitro que se pare el tiempo de un segundo. Me parece que no está teniendo comunicación en este caso. El árbitro va a ir a cambiarse directamente de dispositivo. Suele pasar este tipo de cosas. En cuestión de estar vivo, en cuestión de estar mucho tiempo en este partido, en esta hermosa Quintia Arena, pues a veces termina pasando ese tipo de cosas. Se pausa el tiempo y ahora seguiremos con lo que va a ser el partido. Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Mi querido Manuel. Estoy muy contento, porque además acabo de vivir un partido espectacular. Lo que sucedió entre el equipo de Ultimate Móstoles y los Aliens. Y recordando, por supuesto, mi querido Marcos, en caso de victoria estarán enfrentando a los árabes de ese XB y quien pierde enfrentará a los persas. Gran partido ese equipo. Gran equipo, igual que persas. Gran equipo. Vamos a ver qué pasa. Fuad, que la tiene. Quiere otra vez eludir a Brian Hernández. Le va a pegar. Fuad, no. Brian que termina intentando de quitarle la pelota a Fuad. Esa pelota que se termina siendo para afuera va a ser para el equipo, justamente, de X Buyer. La va a mandar directamente con el arquero para que saque de jugar ahí. De buen Adrián Gutiérrez, Capi. Por ahora tiene Fuad. Vamos a ver qué es lo que hace Fuad contra Brian Hernández. Fuad para un lado, Fuad para el otro. Fuad, Fuad, que le puede pegar. Brian, 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 Brian. Impidiendo que esa pelota pase. Va a ser otra vez saque de rico para el equipo de Los Buyer. Se cumple el primer minuto. Vamos a estar tres contra tres ya. Muy bien lo de Brian Hernández. Cómo termina de perfilarse bien. De cerrarle los caminos a Fuad que todavía no ha encontrado el remate limpio a la portería justamente de Ricardo Ferriño. Sale a jugar Capi Pérez. Buen Capi. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por ahora va a ser la banda izquierda. Vamos a ver el centro que puede ser bueno. Fuad que la está esperando. Capi que la tiene. Capi que le puede pegar. Le pega a Capi. La pelota que se da para afuera. No ha conseguido estar muy cerca del equipo de Los Buyer. Sin embargo, intentos cerca del arco están teniendo. Y por fin van a tener la primera posición el equipo de Galácticos del Caribe. De momento solo había atacado el equipo de X Buyers. Sale Ferriño a jugarla. Juega con Brian Hernández. Samba que ya se encuentra también en la cancha. Justamente en el conjunto de Los Buyers. Le va a pegar Ferriño. Ferriño que está esperando. Ferriño que le pega. Hermoso remate por parte de Ferriño. Brian Hernández tiene la oportunidad. Brian. Brian que otra vez le pega. Colocar esa pelota que se va para afuera. Sakerco para Los Buyers. Muy buena intervención del Capi. Le dieron tiempo y espacio. Le quedó el remate. No iba con mucha ubicación. Sí con potencia. Dejó el remate. Y al apostro de Brian Hernández que termina viéndosele larga esa rosca. Vamos a ver qué pasa con Juan. En este caso con ustedes también entró ya. Pablito Leandro Gómez por otro lado. Lo tenemos ahí. Justamente le va a pegar. No, no. Se termina equivocando. Bueno, le impide. En sí el buen César Bernal. Tenemos a Juan Belillas. Belillas que quería intentar pasar. No. Era otro jugador. Ferriño que le termina agarrando rápido. Y sale a la contra. Pablo Gómez con esto. Vamos a ver qué pasa. Es un uno versus tres. La termina impidiendo Belillas. La pelota que se va para afuera. Seque de banda para Galáctico. Muy bien lo de Belillas. Cómo le gana el mano a mano ahí a Leandro Gómez. Que es uno de los jugadores que además tiene un cambio de ritmo espectacular. Y es desequilibrante allí en el uno contra uno. Ferriño para jugarla. Vamos a ver con quién la juega. La termina pasando rápido con César Bernal. Y Brian Hernández que la maneja por la banda izquierda. Brian Hernández tiene la oportunidad. Brian saluda a uno. ¡Golazo de Brian Hernández! Un enganche para la derecha. Lo elude y un zapatoso primer palo. ¡Golazo! Terminó en el piso Fuad. Lo de Brian Hernández muy bien. Metiendo la diagonal a su perfil natural. Sacó el remate al primer palo. Imposible para el Capi. Y el uno por cero para Galácticos del Caribe. Belilla se la pasa a Fuad. Fuad Alambrani que quiere intentar tener su oportunidad. Y a poner esto en la contraataque. Es uno versus uno. César Bernal se la pasa a Pablo Gómez. Pablo Gómez con la oportunidad. Pablo Gómez para un lado. Pablo Gómez para el otro. Escapi, Capi, 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 Capi. Andrián Gutiérrez, Escapi. Y se van a la contra rápido. Vamos a ver qué es lo que hacen. Por ese lado tenía Zamba. Belilla que la puede jugar hacia el medio con Zamba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo hizo Zamba! Le bailó una Zamba nomás. Y la pelota que terminó abajo de los tres palos. Golazo. Muy bien gestionado. Y una acción clara de Pablo Leandro Gómez donde aparece el Capi. Termina perdiendo el filtro en la mitad de cancha. La transición muy buena gestada. Y desde atrás, carriles internos. Factor sorpresa de Zamba. Y por el empate uno por uno en cuatro minutos de partido. Brian Hernández por la banda izquierda. Vamos a ver qué es lo que hace. Por ahora el equipo de Galácticos del Caribe ya se encuentra David Junco, de hecho, dentro en la cancha. Por ahora el equipo de los Willers se está manteniendo también jugando un poco más atrás. Leandro Gómez que la está peleando. La delantera está pidiendo al árbitro que lo vea. Por ahora la tiene César Bernal. César Bernal está pidiendo que vengan a apoyarlo. La jugada se la van de derecha. No la encuentra nadie. Ojo con esto. Se termina equivocando. Vamos a ver qué pasa. Y terminó pegando Belillas. La deja directamente hacia afuera. Va a ser Zarker. Se había equivocado Banano. Monreal allí en la salida. Le termina dando ese balón al equipo de X-Bullers y por poco Belillas termina por poner el segundo tanto para el equipo español. Ya vamos a tener el 7 versus 7, mi querido Manuel. Y ojo porque también ya tenemos, de hecho, si mal no me equivoco, en la cancha al gran Gabriel Peñalba. Manuel. Sí, señor. Vamos a ver, por este lado tenía buen Banano. Nueva incorporación, ¿no? Nueva incorporación de los Galácticos. César Bernal se termina cayendo. Va a ser la falta clara para el equipo Galáctico. ¡Epa! Pero no, está pidiendo perdón. Está pidiendo perdón. Vamos a ver qué pasa la juega con Davis. Davis Junco en la mitad de la cancha se termina equivocando. Ojo con esto, puede salir los X-Bullers. No sale. Bernal Hernández para el gol. ¡Gol! 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 ¡Golazo impresionante para los Galácticos! Primero como gira de bien Davis Junco y encuentra allí sobre los dos centrales del equipo de X-Bullers a Brian Hernández. Y Hernández ante la salida del cap y mira, ¡tácatelas! Lo terminó bañando, terminó celebrando como un conejito y el 2-1 para Galácticos del Caribe. Beliches intentaba ahí un remate. Sin embargo, en el suelo lo tenemos. De hecho, al buen... al parecer, por este lado. Tenemos a Leandro Gómez en el suelo. Sí, está Pablo Leandro Gómez ahí en el suelo. Vamos a ver qué es lo que hace el otro gol. ¿Te picó el ojo a Brian Hernández? Sí. Ah, muy bien. Está inspirado a Brian Hernández. Está inspirado. Hoy dijo como a miami que dice hoy vengo inspirado. Bueno, así viene a Brian Hernández hoy. Bueno, mire, es importante para Galácticos del Caribe que este tipo de jugadores aparezcan. Un hombre que a Brian Hernández fue muy bueno a lo largo del split de la King League Américas pero que en el Final Four en ese partido decisivo contra la Raniza nunca apareció. Y hoy, que ha sido muy errático, Pablo Leandro Gómez quien es el gran goleador y la gran figura de este equipo de Galácticos del Caribe hoy ha estado errático, hoy no ha tomado una buena decisión en ese último cuarto de cancha y ha ganado el capi los mano a manos pero tiene que aparecer otro hombre como Brian Hernández para suplir esa ausencia de gol que tiene hoy Leandro Gómez de momento en estos primeros seis, siete minutos de compromiso. Claro que sí, aparte es un, bueno, a ver, es como un partido también de redención para estos jugadores que no han tenido la oportunidad de pasar más allá. De hecho, justamente hablando de Pablo Gómez, él ha hecho siete goles y cinco asistencias en el split de uno y bueno, fue uno de los semifinalistas que hemos tenido en el Final Four en ese estadio azteca tan hermoso que... Dieciséis goles. Dieciséis goles. Dieciséis goles. Dieciséis goles y cinco asistencias en el split de uno de la cura por parte de Pablo Leandro Hernández o bueno, Leandro Pablo Hernández. Ambos son correctos, diría. El orden del factor no altera producto. Vamos a ver, quiere salir jugando los buiars, pero va a ser saque banda para los Galácticos que hoy se trajeron barra. ¿Dónde está la gente que viene a apoyar a Galácticos? Ah, muy bien eso, caliente la arena, eh. ¿Y dónde está la gente que viene a apoyar a los buiars? Es una locura, eh. Está miti-miti, eh. Está 50-50. Y hablando de 50-50 viene la contra de los buiars. Vamos a ver qué pasa, le pega el arco. ¡Palo de afuera! Saque el arco para el equipo de Galácticos del Caribe. Con ustedes había sido el buen, justamente, Fuad. El Ambrani que le pegó increíble, pero bueno, palo de afuera. Hay unos hombres que no le puedes dar espacio. Uno es Azamba, el otro es Rouget Carbó y finalmente Fuad. Esos son los tres hombres desequilibrantes en el equipo de los buiars a los que no les puedes dar justamente ni medio centímetro de espacio porque terminan por vacunar. Tienen que tener cuidado también Galácticos. Está jugando muy cerca de la defensa. Es en la que se equivoca David Junco. David, 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 David. Es una locura la carrera de David. Lo que hizo, empezó a pisar la pilota. No sé si estaba bailando, no sé si estaba regateando, tirando filigranas. Es una locura lo de David Junco. Hizo una de más, eh. Las primeras tres habían estado de lujo. Luego era el punterazo y terminó por equivocarse en la toma de decisiones y, claro, le sale defectuoso ese remate sobre el área. Ese tipo de cosas se pagan, mi querido Manuel. No sé por qué casi te digo Sebastián. Pere Martínez la tiene por ahí, no. La tiene buen pegar. La manda hacia el lado izquierdo Belillas. Belillas con la posibilidad de centro Belillas. La larga hacia el lado izquierdo. Sin embargo, va a ser para el equipo de los buiars. Y es bueno que empiece a tener más dominio del equipo, ¿no? Que tenga más posiciones largas. Que obligue a replegarse al conjunto de Galácticos del Caribe. Zampa con el lateral. Vamos a ver si es que consigue una oportunidad de gol. El equipo de los buiars muy cercano. Belillas, 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 Belillas. La deja y el pase filtrado. No se habían entendido. Y esa pelota que va a ser rechazada por Brian Hernández para darle un poco más de espacio y oxígeno a la defensa. Lindo partido, Manuel, ¿eh? Uh, qué lindo, ¿eh? Vamos a ver. Por el lado izquierdo. Han sido muy buenos partidos los del día de hoy, ¿eh? Los de hoy fue una locura. La tiene ahí mismo. Fuega de la deja para Zampa. Zamba, 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 Zamba. ¡Gol! ¡Mano! 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 Impresionante. Impresionante. Una cosa de loco lo que hace Zamba. Se puso a bailar otra vez. Este muchacho ya lleva dos y va por el tercero. Se entiende muy bien, Fuega de Zamba, ¿eh? Sí. Cuando se juntan, cuando se encuentran, terminan por generar claridad, creatividad, tiki-taka. Y luego la definición ante la salida de Ferriño para poner su doblete personal y el 2-2 en nueve minutos de partido. David, en la mitad de la cancha transitando, está pidiendo justamente que Padrito Gómez salga más a intentar de apoyar esa defensa, ¿no? A funcionar también como un punto de apoyo de esto mismo. Peñalba, ¿qué la tiene? La jugaba con Ferriño hacia atrás. La termina reventando. Así que la cabeceo, ¿eh? Nos salvamos, ¿eh? Para este lado. Yo ya estaba preparando así el puño. En cualquier momento, vamos a ver si en uno de esos salgo a cabecear, ¿eh? Ojo con esto. De acá el buen Zamba que nos termina tan bien guiñando el ojo, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Todos los jugadores nos vienen a saludar, mi querido Manu, ¿eh? ¿Usted es amigo de Beger que le dice Zamba o...? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Me dice muy amigo de él. Ya te tomaste unas cañitas así, ¿eh? Un tipazo, Zamba, ¿eh? Vamos a ver. Zamba con el centro la puede mandar, pero todavía no lo tiene. Juanma, de hecho, está en la delantera. Zamba la cambia de frente completamente para Belichas. Y Belichas a la espera. Vamos a ver qué es lo que hace. Lo tiene Martínez. Martínez para pegarle. ¡Ah, Ferriño! Rechazando esa pelota. Voló como Superman, Ferriño. Tremendo lo de Per Martínez, ¿eh? ¿Cómo termina por rematar allí? Ay, 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 Zamba la deja para medio. Ay, le termina mandando hacia atrás Juanma. Pero otra vez va a hacer córner para el equipo de los Buyer. En los últimos tres minutos quien tiene el dominio del esférico son los X Buyer y están obligando a replegarse. Son los claros dominantes del esférico en estos últimos minutos del equipo español. Vamos a ver qué hace. Belichas. Belichas para el centro. Juanma que no la agarra y le queda corta Zamba. La manda directamente hacia afuera. Saque el arco para el equipo de Galácticos del Caribe. Justamente la va a sacar Ferriño desde el arco. Era el Hernández que la estaba pidiendo. Lucas Ayala que por suerte está justamente haciendo cambios entre Spallo que ya entró a la cancha de buen Samano y el buen Brian Hernández un tipazo Payito por cierto una gran persona David Junco que quiere intentar deludir a esa defensa pero lo van a ir a molestar y mucho David Junco David Junco David Junco que sigue y no pasa nada Peñalba que la deja rápido pero Brian Hernández el capi que la elude y Peñalba que termina tocando el techo es una locura David Junco van a intentar desacársela y no están pudiendo pero Martínez es el caso bueno es el caso que termina el solo estaba viendo el cuadro de los ganadores de momento cinco equipos europeos están metidos en o cinco equipos españoles de la King League España están metidos en el cuadro de ganadores y tan solo tres de la King League Américas el resto de clasificados de momento son de Wild Cards así que de momento la guerra la están ganando los equipos de Wild Cards en ese cuadro de ganadores hay muchos equipos de Wild Cards muy buenos Furia ayer jugó una locura Stallions está teniendo también una muy buena participación varios equipos muy buenos la verdad ahí tenemos a Pere Martínez sale jugando rápido el equipo galáctico del Caribe con Pablito Gómez hay que dejar hacia atrás Pablito Gómez para un lado Pablito Gómez para el otro la deja hacia atrás con César Bernal y David que la juega con Peñalba que por cierto Peñalba se lo traen para pura defensa Peñalba y la verdad que te digo con el físico que parece tener Peñalba mediendo dos metros te creo ojo con Payo Payo que lo alude Payo que termina saliendo y va a ser falta para el equipo de Galáctico del Caribe la van a jugar desde la banda izquierda a eso tiene que apelar el equipo de Galáctico tiene hombres que en el mano a mano pueden generar diferencia lo de David lo de Payo lo de Brian Hernández lo de Pablo Leandro Gómez y a partir de ahí buscando esos mano a manos pueden marcar diferencia y encontrar los espacios en ese último cuarto de cancha va a sacar el buen Leandro Gómez después de que al minuto 18 viene el dado ah verdad viene el dado al minuto 18 me creo bueno me imagino que ya me estarás averiguando quién va a tirar el dado eh sí señor Brian le pegó directito al arco Brian muy buen intento va a ser el córner para el equipo de Galácticos que hoy viene Brian con todo viene afiledísimo Brian hoy hay que tener cuidado con el número 9 del equipo de Galácticos del Caribe siempre ha sido un muy buen jugador sin embargo hoy parece que viene un poquito más especial vamos a ver qué pasa la tiene Davies 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 que la manda se entró verdad que lo elude cuidate mi querido Sebastián que nos viene a buscar la bocha a nosotros la pelota siempre al 10 me la tiran por acá me voy a empezar a molestar si me sigue diciendo Sebastián sí Sebastián Manuel te pido disculpas es que quedó loquito después del balonazo que le pegaron la verdad que sí acá tengo la bocha la tengo la bocha siempre al 10 vamos a ver qué pasa Pablo Gómez que la quiere intentar demandar pero no puede la termina dejando directamente para los Buyer vamos a ver qué pasa sale a jugar los Buyer por ahora le pega no consigue nada va a ser saque de arco para el equipo de Galácticos del Caribe miren los primeros minutos Fats se tiraba por sector derecho y donde ha conseguido ser mucho más libre recibir libre tener espacios es por sector izquierdo nuevamente le dieron espacio apeló al remate y termina saliendo largo pero el equipo de Galácticos está atravesando un mal momento en el partido más allá del empate parcial es muy superior en este momento X Buyers en el rectángulo de juego vamos a ver qué es lo que pasa ahora porque está teniendo un partido bastante igualado igual de todas maneras si bien está quizás pasando la mano un poco Galácticos me atrovo a decir que está bastante igualado mi querido Manuel de la Villa deja rapidísimo para jugar el Ambrani el Ambrani que la juega directamente desde la banda derecha y quería intentar diluir a Davies y Davies que está poniendo marca vamos a ver creo que hace fácil saca de encima a Payo Payo que quería intentar dejarlo hacia atrás pero Martínez la deja hacia Samba 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 que la manda hacia atrás y otra vez ojo con Pablito Gómez que está jugando muy agresivo sin embargo la defensa de los Buyers está siendo muy buena despega Samba la pelota que termina afuera que buena definición de Samba si es el hombre que más remate de media distancia del conjunto de X Buyers lo hace muy bien aquí buscaba nuevamente el remate Pablo Becker le daban espacio a eso es donde tienen que estar hombres muy interesantes como César Benal muy atentos porque están insistiendo insistiendo y en una de esas termina por ser uno de los que termina incomodando allí al guardameta Ferri y tiene Bernal Bernal la juega con Brian Hernández Brian Hernández que en este momento no tiene cerca Pacho por lo tanto descarga con Pacho no descargó con Peñalba Peñalba para alivirse rápido a un jugador de los Buyers número 9 se equivoca Peñalba se equivocó Peñalba no sin embargo la mantiene a la pelota Peñalba 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 se equivoca ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos Iker! ¡Rey Swaker! ¡Rey Swaker! ¡Rey Swaker eso! Termina agarrando la equivocación de Peñalba y termina definiendo el gol al parecer igual me parece que se está revisando me parece que falta la primera ojo en los dos choques me parece que falta la primera no la segunda no la que está dentro del área pero me parece que Peñalba no puede salir a jugar así se terminó confiando de más de poner el lomo le ganó Iker allí y termina definiendo contra el paredón prácticamente Ferriño y el 3 a 2 para los X Buyer a mí me parece que la falta es la primera el choque del primero no el segundo dentro del área sino el que está por fuera a ver este 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 es el primero ahí es donde me parece falta ¿se da cuenta? ya en este segundo sí me parece que no hay absolutamente nada es en el primero donde yo veo la falta y es donde seguramente tiene que ir a interpretar en el primer choque ahí no en el anterior en este no en este me parece que no hay absolutamente nada claro totalmente de acuerdo pero de todas maneras el árbol lo está viendo es la primera vez que usted está de acuerdo conmigo me alegra mucho aquí no hay nada a mí me parece que hay nada hay que revisar la anterior me parece que hay que revisar la anterior no esta es un paso continúo ok esta no hay falta esta no hay falta 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 for me no fall no fall gol gol el tema es que estaban revisando la que no era el tema es que estaban revisando la que no era gol para los Wuyers termina siendo esto ya es el 3 a 2 para los X Wuyers justamente muy buen gol por cierto de de buen de buen jugador de buen Iker al carazo que se bueno aprovecha la equivocación de Peñalba también como decías Peñalba no debería de salir jugando así es una equivocación grave de Peñalba si no 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 es que no tenía por qué salir jugando así era mejor sabe que tirarle al tiro de esquina si era mejor eso o mandarla terminó regalándole allí Gabriel Peñalba al argentino que es el nuevo refuerzo del conjunto de Galácticos del Cari vamos a ver qué pasa ahora en este partido Ferriño que sale jugando hacia el lado derecho la juega directamente con César Bernal manda hacia Peñalba Peñalba la espera sabe que tiene acá para descargar con David Junco la quería mandar con Payo pero la pelota claramente se fue directito con el buen Capi Bayo que intentaba sacarse de la marca pero no pudo en los últimos minutos Capi no ha tenido absolutamente nada de trabajo por cierto cuánto falta para el dado mi querido estamos a un minuto del dado estamos sobre el minuto 17 recordemos al minuto 18 de cada primer tiempo hay dado hay dado tirado por un invitado especial VIP ok ha escuchado la de baby no si claro bueno que a propósito está en la lista de Spotify de la Kings League de la Kings World Cup ahí tenemos a él le tiré la pista perfecto la voy a buscar después la voy a buscar después baby no para para la lista de Spotify vamos a ver qué es lo que pasa en este momento la juega César Bernal hacia el lado derecho espero que cante muy bien el que va a tirar el dado César Bernal la quiso jugar hacia el lado derecho no lo pudo conseguir va a hacer falta directamente para el equipo de Galácticos del Caribe mi querido Manuel ahí está la falta están justamente atendiendo allí a César Bernal el hombre de Galácticos del Caribe le va a dar otra pista argentino como usted argentino como usted argentino otra pista un tipazo me imagino y me parece que es necesario el dado ya por lo menos para el equipo de Galácticos del Caribe en los últimos 7-8 minutos se ha visto superado por el conjunto de X-Bugers ha sido muy intenso en la presión media-alta por ejemplo hombres como Fuad lo de Zamba también ha sido muy bueno lo de De La Villa creo que han sido hombres que terminan presionando muy bien y por eso Galácticos del Caribe no puede tener dominio del esférico ¿cómo te quedaría un 1 vs 1? bueno con un carbón que la verdad va a ser una locura si le ponen un 1 vs 1 es una demencia vamos a ver qué pasa le termina pegando de mitad de cancha va a ser córner que no va a llevar el equipo de Galácticos del Caribe ese córner que no fue bueno y ahora sí ¿a quién tenemos el endado, Manuel? bueno al señor Jero Freixa presidente de Muchachos Fútbol Club Jero todo tuyo bien ¿qué quiere la gente? ¿qué quiere la gente? 1 vamos con el 1 vamos con el 1 porque lo pide el público un rockstar Jero un tipazo vamos a ver a ver a ver Jero a ver Jero ay, ay, ay ay, ay, ay 3 vs 3 nada mal me gusta 3 vs 3 a mí me gusta el 3 vs 3 y un saludo también para Vika Serrano ahí andaba ahí andaba con Jero Freixa escuchamos las bancas 3 vs 3 3 vs 3 va Brian agarra la pelota va Rika va Brian y va César estamos dale para agarrar para agarrar la pelota agarra la pelota primero vamos ¿estás listo para el 3 vs 3? claro que estoy listo siempre estoy listo y más con vos mi querido Manuel Barrera vaquero y más con un tal Gonzalo el narrador también que está acá es bueno un tipazo es bueno un tipazo lástima que no se quiere mojar a veces porque dice que no sabe que es turista pero es un tipazo es buen tipo 3 a 2 el marcador entre X Buyer Galácticos del Caribe estos últimos 2 minutos será 3 contra 3 así es señores vamos a darle inicio a este 3 vs 3 vamos a ver como se destraba la acción en esta bueno sí en esta especie de defensa y ataque Belichas ya entra rápido para hacer el cambio y deciden sacrificar al arquero para tener su prioridad numérica en cuanto a lo que es el ataque vamos a ver que pasa tiene Belichas Belichas la manda hacia el lado izquierdo la quiere jugar los Buyer que termina abandonando la pelota afuera va a ser saque de arco para el equipo de Galácticos la juega directamente con el buen César Bernal y Ferriño que también se va a ir en efecto deciden sacrificar se va Bernal que es defensor y meten a Davis Junco con Brian Hernández y con Pablito Leandra Gómez 3 atacantes el tridente Davis Junco Davis Junco para un lado se la deja Pablo oh cape, 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 cape lo hizo una vez más es un arquerazo vamos a ver que pasa hay muy buenos arqueros en la King League España la verdad es que sí muy buenos la verdad es que sí capi, josé segovia cerdo segovia ojo de ahí Junco ojo de ahí Junco la quiere dejar para atrás no lo consigue la tiene un compañero Brian Hernández para pegarle la deja para Pablo Pablo, Pablo, Pablo capi, 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 capi capi, señoras y señores una locura muy bien gestada muy bien la telaraña que terminaron formando entre Davis Junco Leandro Gómez y Brian Hernández y luego la chica es espectacular del capi Davis Junco otra vez la puede dejar para Pablo Gómez Pablo Gómez que la tiene la va a jugar con Brian Hernández Brian Hernández desde la otra banda la va a jugar con el número 10 la pelota siempre al 10 dicen por ahí le pega Pablo sin embargo la puede recuperar Brian en este momento vamos a ver que es lo que hace Brian Brian con Pablo Gómez Pablo Gómez que la puede jugar con Junco lo termina evitando una elástica vamos a ver Pablo, 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 Pablo 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 muy bien, Pablo muy bien, Pablo muy bien Pablo, Pablo, Pablo con ustedes Pablo Leandro Gómez un golazo increíble gestionado por una elástica que termina marcando el golazo hizo la más difícil porque tenía la opción de pase y opta por deshacerse de Dani Pérez y luego cuando tenía poco ángulo de tiro terminó pegándola muy cerquita al palo derecho del capi para poner el 3 a 3 parcial vamos a ver ahí están revisando sí, sí están revisando 3 a 3 parcial por ahora vamos a ver lo que hace ¡Fuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafu Sobre todo si está en sus cinco sentidos Y parece que todo está bien Ahí le dice Joao Todo bien, amigo Y todo bien Sobre todo para que no Mold B dirían en catalán Para aprender Sé que es políglota Me gustaría Vamos a ver, sale jugando Bueno, se la pasaba Belichas Belichas, que la recibe La puede jugar con samba hacia el lado izquierdo Belichas, no tiene Belichas La juega con samba Samba, samba de mi esperanza Samba, la pasa con No te lo puedo Qué raro perdonar ¿Qué dice a Will? ¿Lo que dijeron? Ay, 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 Vincent y Will Va a salir jugando Brian Hernández Con Davis Junco Desperdició una clarísima Y hablemos, Davis Junco La deja con Pablo Gómez Y la confunda a todo el mundo Brian para pegarle Capi, 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 Capi Una locura lo de Capi Además porque sale muy bien a chicar Y tiene un gran manejo En el achique con sus extremidades Sobre todo con sus piernas Le vuelve a salvar el gol Al primer palo El remate de Brian Hernández La tiene otra vez Brian En el alma de Roma Brian, la puede jugar con Davis Incluso también la puede jugar Con Pablo Gómez Davis, la juega con Brian Brian, le pega a Brian ¡Oh! ¡Brian! ¡Brian! ¡Gol! ¡Gol! ¡Laysha Brian! ¡Laysha Hernández! La patrón desde la media luna La clavó el ángulo Termina marcando para Galácticos Y ojo que viene Buyer La tiene del lado izquierdo Zamba Zamba la puede jugar con Belillas Belillas que la tiene Le pega a Belillas La plata que se va para afuera La mantiene Zamba otra vez Le puede volver a pegar La deja contra el buen César Bernal Belillas para pegarle Tiene fuego del otro lado ¡Fuego de Lambrani! ¡Se ha quedado rico para Galácticos! Y van a quedar 20 segundos Para terminar justamente Lo acabó Sí, lo terminó acabando ya El árbitro central del compromiso Joao Se desperdició la última chance El equipo de X-Bugers Y anda en una tarde excepcional En una tarde mágica Brian Hernández Con tres de los cuatro goles De Galácticos del Caribe Y nos vamos a los banquillos Para escuchar las instrucciones De cada uno de los técnicos De este lado Lucas Ayala El estrategui cerebro Del equipo de Galácticos del Caribe Volvemos al fútbol 7 Bueno, vamos del otro lado Con Víctor González Pero los pivotes Tienen que tapar ese pase ¿Vale? Tapamos ese pase Saco Para que jueguen a banda Soy muy agresivo con el alto Se lía Y le hemos comido la moral Con el robo de Iker Y a partir de aquí Monto las transiciones bien tiradas Confiar Nos vamos a encontrar Un 4-2 seguro Muchos cambios de juego Llegamos a meternos al área Llegamos a segundo palo Acabamos Y vamos a los rebotes Que deja muchos este ¿Vale? ¡Va! ¡Vamos! Las palabras de Víctor González El director técnico Obviamente Yo tengo que decir A cuáles colores le doy Soy de América Lo siento Pero qué partidazos Definitivamente Estamos viviendo La King's World Cup Son partidazos de mundial Un mensaje Vamos a hablarle A los hermanos Boyer ¿Qué le puedes decir? Los amo Venga, vamos Si se puede Si se puede Pero también queremos Un mensajito Para los jugolitos Porque están ahí Willy Vincent En cabina Un mensajito Para los futbolitos Hay nada Son los mejores presidentes Y por eso tenemos Y por eso tenemos Al mejor equipo ¡Venga Galácticos! ¡Vamos! ¡Qué partidazo! Vamos Casters Para continuar Con la segunda parte Gracias Pam En el momento De ir a la parte complementaria 4-3 Lo gana el equipo De Galácticos del Caribe Partido espectacular Que estamos viviendo Y de momento Recordemos Quien pierde Enfrentará Persas Quien gane a SXV Los Árabes Y en el relato De la parte complementaria Simplemente Marcos Muchísimas gracias Mi queridísimo Manuel Vamos a ver Qué es lo que pasa En esta segunda parte En la parte complementaria Un partido increíble Lo que estamos teniendo Lo que estamos viviendo Y lo que estamos sintiendo Y disfrutando En la Kings League Arena En esta World Cup Para ustedes Desde México Hacia el mundo Qué lindo Qué lindo que se está viviendo El Mundial Mi querido Manuel Un Mundial Que está impresionante Mucho juego Mucha calidad Por muchos equipos La verdad El nivel está muy alto Sí, sí, sí Muy intenso Sobre todo Y muy parejo Entre España y Américas La verdad La verdad Es que estoy de acuerdo En eso Muy parejo Entre España y Américas Sobre esto La que intentó De jugar César Bernacu Que la tuvo que matar Bueno Si no se iba a equivocar Tenía Leo Al menos estaba jugando Como delantero El buen Eric Cerda Sin embargo No pudo aguantar El físico Justamente de Belichas Belichas Sale a jugar Directamente Hacia la banda derecha Sin embargo La tiene Belichas otra vez Puede jugar Para este lado Con Dani Dani La mantiene Buen Daniel Pérez Buen Dani Pérez Vamos a ver Qué es lo que pasa Bueno Dani Pérez No Dani Pé Porque Dani Pé Es justamente Arquero de Saiyans Si no me equivoco Vamos a ver Para el otro lado Nos vamos directamente Hacia atrás Con el buen Pérez Martínez Y ahora tiene Daniel Pérez Dani Pérez La juega con Belichas Belichas Para pegarle Belichas Ferriño Que la ataja Si hace un poco de tiempo Y ahora si La mantiene El buen Ferriño Ricardo Ferriño Ricardo Ferriño Un arquerazo La va a tener difícil La va a tener difícil Sobre todo porque tiene justamente A buen Pérez Martínez Detrás de él Defendiendo Que bueno De físico Pero es que le pegaba Y esa pelota Que termina fuera Va a ser Corner Para el equipo También TX Voladón de Ferriño Voladón de Ferriño Ahí vemos la repetición Súper Ferriño Como superman Este muchacho Vamos a ver que pasa Belichas para el corner Se terminó haciendo No La mantenía ahí El buen Ferriño Martínez Se desubicaba También Leandro Gómez Por Leandro Gómez Y esa pelota Que puede terminar Boyando en el área Va a pegar a Belichas Termina amagando Ferriño otra vez Ferriño 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 Le impide Se queda Para Galáctico del Caribe Algo está pidiendo allí De la Villa Me parece Belichas Belichas Es que me parece Que pedía un penal No vi el contacto Realmente A ver Aquí está Clara La reiteración Aquí pedían mano No la vi tan clara A ver Vamos hacia el lado izquierdo Lo tiene Pablo Gómez La centra Pablo Gómez Compuesto Payito Mirá Allá vi la familia De Payito Mirá Donde estaba La familia de Payito No los había visto Allá los vi Porque se levantan Con el cabezazo Se levantaron La familia de Payo Un abrazo A la familia de Payo Vamos a ver que pasa Lateral Ojo Que con la entrada De Leo Con la salida De Brian Y de Leandro Gómez Ha perdido Cierta Automatismo En ofensiva El conjunto de Galácticos Del Caribe Y por eso que ingresa Nuevamente Pablo Leandro Gómez Con el número 10 César Bernal Que termina jugando rápido Davies Que le pegaba directamente De volea No la dudó Ni un segundo Davies Ahora nos vamos En córner Va a ser El buen Davies El que tira el córner Payoso Ahí era Directamente Para ver si Que puede Al menos Replegar Un poco más Hacia la defensa El buen Sabano Por ahora La tiene Davies Junco Davies Junco Quiere eludirse A un jugador Davies 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 Termina buscando Bueno Terminaba intentando Buscar el córner Pero va a ser Saquerco Para el equipo De los Buyer La juega Dani Pérez Belichas Con Dani Pérez Dani Pérez La mantiene La traslada Hacia el lado izquierda Derecho completamente Ahora tiene El buen Pérez Vamos a ver Termina pegando Pérez Lo consigue Y ojo Que va a salir jugando Pablo Gómez Pablo Gómez Que puede salir jugando Tiene el pase filtrado Pero no lo termina dejando Eric Cerda Que ahora sí Lo termina dejando por ahí Esa pelota Que va a terminar en Peñalba Una vez más Peñalba la deja Para César Bernal César Bernal Tiene la posibilidad La tira con Eric Cerda Leo Que se termina en el suelo Y ojo Con César Bernal Terminando desarmando La defensa Belichas Que puede llegar Peñalba 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 Va a ser lateral Para el equipo De los Buyeres Me parece en primera instancia Que era penal Me parece que ya había Alargado la jugada Me parece que ya La había alargado Belichas Y llegaba tarde Peñalba ¿Sabes que no veo Con forma a Peñalba? No, no veo A Peñalba Conectado con el partido Yo entiendo Mira, a ver Ahí está No, se lo termina llevando Se lo termina llevando Para mí es penal Para mí es penal Lo tiró a barrer No, no, no Para mí es penal clarísimo Lo tiró a barrer Clarísimo Tan claro como el de Rotondi Con Israel Reyes En la final de la América Cruz Azul No, no, no En esta sí no me suena tanto No te metas ahí Me parece que en esta sí Llega el balón Manuel ¿Por qué no me va a meter ahí? No te metas en esa final Manuel Por favor, te lo pido Que las redes sociales arden Ojo, en esto se juega Belichas Tuvo la oportunidad Termina yéndose hacia afuera Va a sacar Ricardo Ferrini Aunque ahí le decía Ahí va a ir Ya van dos ¿Te acuerdas la que desperdició aquí en el primer tiempo? En el arco derecho Sí En el arco este y esta es clarísima Cómo gana de bien la espalda Ojo que monta el 4-2 Los cuatro defendores Dos hombres para las transiciones Del equipo de Galácticos del Caribe Pero es mucho mejor a este momento Más allá de estar abajo Del compromiso X Buyer Se activa la carta Spotify En el conjunto español Daís Fungo Y la juega con Pablo Gómez Que con mucha diligencia El taco se la dejaba Hacia Brian Hernández Peñalba que la tiene Está esperando a que alguien venga a apoyarlo Brian Hernández que la juega Directito Hacia el lado derecho Con el buen Alejandro Gómez Pero antes Nos vamos a la carta secreta Manuel A ver A ver cuál es la suerte Del equipo de los X Buyers La suerte de Víctor González De Javi Buyer De Eric Buyer Ahí está Bueno, gol doble Gol doble Cuatro minutos El gol valdrá doble En caso de que X Buyer marque Claro, lo necesita Me parece que también está En muy buen momento Porque como Anda en gran momento X Buyers Presionando Obligando a retroceder A Galácticos del Caribe Es seguramente Que pueda caer un gol Como están las cosas de momento Que por cierto Todavía están activos Los penales presidentes Y también La carta secreta Del equipo de Galácticos Falta mucho por cortar Falta muchísimo Mucha tela por cortar Vamos a ver qué pasa Tiene buen Dani Pérez Dani Pérez Que la manda Directamente Hacia la banda derecha La juega con Zamba Ojo con esto Se equivoca Pablo Gómez Sale la contra Pablo Gómez Contra tres No va a poder hacer mucho Buen Pérez Que tiene Buen Pérez Martínez Tiene también Una exigencia muy buena Para ese tipo de defensas Con esto La tenía ahí El buen Banano Sin embargo No la va a poder Hacer mucho La manda hacia atrás Va a jugar con César Bernal Por ahora un partido Que está metiéndose En tochas frías Mi querida Manuel Es que quien Empezó a ponerle El partido Fue Galácticos del Caribe Es un equipo Que ya le empezó A dar la iniciativa A X Mujers Insisto Para mí El ingreso de Leo Le quitó cierta esperanza En ofensiva Al equipo De Dominicano Ojo Sale la contra Rabián Hernández Puede ser una buena Contra Le quería dejar Hacia Pablo Gómez Pero esa pelota Que no se iba a ningún lado Y Fua de Lambrani Le pega ¡Ah, qué golazo! ¡Ah, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡No, no, 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 no! ¡Echate callar! ¡Señor golazo De Fua de Lambrani! Un pase Que le queda mal La toca Con el taco Y le queda Para una volea Impresionante Es un golazo Es un golazo Porque de una transición Del equipo de Galácticos Buscaba la transición Ahora el equipo De X Mujers Y cómo la saca Un taconazo Una autohabilitación Espectacular Luego la deja arrebatar La toma plena Y termina por vencer El pórtico De Ricardo Ferriño 5-4 Y valió el arma secreta Valió la carta secreta Spotify Porque valió por dos Sí Y así no hubiera valido por dos Tenía que valer por dos Marcos Sí, no Tenía que valer Hasta por tres ¡Qué increíble! Este creo que sea Como gol de la fecha Manuel No es un golazo Bueno, ese y el del partido pasado Sí El de Coro Es espectacular Es espectacular Dos goles que hemos tenido Muy, muy, muy bonitos A lo largo de esta jornada De este último día De la ronda número uno De la Kings World Cup Qué manera de manejar La pelota de Fuad La verdad Increíble Voy a alucinar todo el día Con ese movimiento Con ese recurso Muy bien utilizado Eso es lo que creo yo El recurso El timing Cómo termina por dormirle Y cómo le queda enfrente De tenerla atrás A ponerla enfrente Es una auto-habilitación Espectacular Yo le daría la asistencia a Fuad Y el gol a Fuad Totalmente Bueno, anda que se le deje rápidamente Al buen García Sin embargo lo manda hacia atrás Con el buen Peñalba Peñalba Al lado izquierdo Le tiene Pablo Gómez Peñalba Ole, Peñalba Vamos a ver Pablo Gómez Pablo Gómez Pablo Gómez en uno Pablo Gómez en dos Pablo Gómez en tres Falta para Galácticos del Caribe Terminaban ya varios Intentando de Sacarle la pelota Al buen Pablo Gómez Y es necesario Que en este contexto Aparezca Gómez Que vuelva a aparecer Brian Que vuelva a aparecer Davis Junco Necesario que aparezcan Los referentes Del equipo de Galácticos del Caribe En este momento Del compromiso Le va a pegar El buen Davis Junco Le va a pegar El buen Brian Hernández Van a restar Un poco más de 40 segundos Para que termine La carta secreta Spotify De parte del equipo De X-Boojers Y ojo que no lo aprovechan ahora Se viene en la contra Es un 3 vs 3 Pero llega rápido Davis le pega La pelota se va para afuera Se queda arco Para Galácticos del Caribe Ferriño Pedía ahí Que era tiro de esquina No se lo da Joao Davis Davis en la mitad de la cancha La quiere jugar Con Brian Hernández César Bernal César Bernal Que la tira Le pega César Sin embargo El Fuaque Termina impidiéndolo a Zamba En el 1 vs 1 Contra Peñalba Zamba Zamba Lo termina aludiendo Peñalba Llegó increíble César Bernal Por atrás Para sacarle la pelota Increíble César Bernal Me deja decirle algo Creo que Lucas Ayala Tiene que sacar a Peñalba Peñalba hoy no está en el partido Llega tarde Le ganan los mano a mano Le ganan Fue artífice De que perdieran un gol Allí en el primer tiempo No me ha gustado Absolutamente Lo del argentino Peñalba En este compromiso De debut De Galácticos del Caribe Estoy de acuerdo Estoy completamente de acuerdo Le ganan todas Le ganan absolutamente todas Le arranca el Ole En la Kings Arena Sí, sí Arranca el Ole A manos de Fua de Lambrani Que está inspirado Fua que le pega Ah, qué increíble Que le pega a Fua de La ataja de Ricardo Ferriño Vamos a ver si puede tener Otra oportunidad Pero va a ser córner Para el equipo De los Macarras Increíble La verdad Cómo estamos teniendo Este partidazo Manuel Y eso que no está Roger Carbó Que fue la gran figura Frente a Parceros No ha jugado El día de hoy Por lesión Es verdad Es verdad No ha jugado Roger Carbó Imagínate si estuviera La termina aludiendo Peñalba Y esa pelota Que termina fuera Va a ser lateral Para los Guller Otra vez Me parece que es necesario Que saque La carta secreta A Spotify O que active El penal presidente El equipo de Galácticos Me parece que es un contexto Necesario en este momento Para alentar a sus jugadores Y volverles a dar Ese envío anímico Con el que contaban En la primera parte Lo sacaron a Peñalba Justamente La observación Que vos estás haciendo Gracias Lucas Mi querido Manuel Fue al que la termina dejando Con el pase filtrado Ferriño que lo impide Va a salir jugando Galáctico del Caribe Brian Hernández Que termina aludiendo a uno Se quiere llevar a otro A perro esa pelota Que termina fuera Una vez más Es para el lateral De Brian Hernández Juega Directamente Con Banano Banano Con César Bernal Ahora Spallo En la banda derecha Vamos a ver Que lo que hace Spallo Tiene toda una carretera Me atrevo a decir Payo Claro Pensó que Daviz Punco Iba a venir Hacia esta Hacia esta posición Haciendo una permuta Pero además La diagonal No la estaba haciendo bien Daviz Porque le caían Dos jugadores De X Bullers Entonces prácticamente Estaba viendo acorralado Más Más la línea de fondo Pues claro No tenía acción Ahí se viene Uno de los jugadores Los X Bullers Que no llegó a la pelota El buen Iker Alcarazón Autor de hecho De uno de los goles El gol que se terminaba equivocando El buen Se defiende bien Tres y tres Tres defendiendo Tres apelando al contragolpe No se terminan encerrando Ponen el bloque medio Para impedir que hayan espacios Al equipo de Galácticos del Caribe Aunque ojo que no te llegue Que no les llegue A tener este tipo de debilidades Ese esquema defensivo Que si te llegan a filtrar un pase Y quedas mal parado Puede llegar a complicarte un poco El tema de la resolución del gol Vamos a ver que hace Brian Hernández Nos ponemos acá analíticos En cualquier momento Está bien Está bien Ya lo estudiamos Lo va a muchachar a la gente Ojo con esto Tiene Pallo Pallo en la banda derecha Pallo le quería jugar al taco Pero va a ser lateral Para el equipo de Atlántico del Caribe Se lo va a dejar directamente César Bernal César Bernal Vamos a ver con quién juega Por ahora la manda hacia atrás Decide jugar un poco más Hacia la defensiva Preparar el gol Es la mejor idea posible Y Brian Hernández Que se quiere apoyar con David Juncker David Juncker Que la manda directamente Con Ricardo Ferriño Se lo aguchaba por la gente Insisto, insisto Es momento de activar El penal presidente De parte de Willy Vincent O de la carta secreta a Spotify Me parece que el contexto Es necesario La maneja Samano La maneja Samano 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 Que la quiere manejar entre dos No estaba pudiendo De buen Pallo Le pegan Y está solo Le caen dos contra uno A Pallo le están ganando todos Los duelo Porque le hacen la superioridad numérica En ese costado derecho Le pegaron un bochazo Al árbitro Lo buen Joao Que le llegaba a pegar ahí en la cabeza Vamos a ver qué pasa en este lado La tiene De buen Pallo La deja hacia atrás Juan Black con el buen César Bernal Vas a ver César Está pidiendo apoyo César A gritos Está pidiendo apoyo No solamente de la defensa Sino que alguien venga a apoyar Desde la delantera La deja para atrás Se activa el penal presidente Para los Buyer Esto que se puede poner bueno También se activa Para los Galácticos del Caribe Ojo con Pablo Gómez Ojo con Pablo Gómez Le pega Esa pelota que termina fuera Por poquísimo Por poquísimo Me parece que hay una desviación de Capi No la hay Me parece que sí Va a ser el córner Pero Señoras y señores Va a bajar Will Va a bajar El buen Eric Buyer A tirar Los penales Presidentes Respectivos De cada uno Primero Para el Atlántico Si mal no me equivoco Luego Esa última Es muy cerquita Muy bien Esa última pasa muy cerca De Pablo Leandro Gómez Bueno Momento del penal presidente A ver si Eric Buyer Termina por sacarle La diferencia de dos Y también momento Para Will Will que solo Erró un penalti A lo largo de todo El split Uno de la Kings League Américas Así que veremos Qué va a suceder En esta tanda Mano a mano Presidentes X Buyer Y Galácticos del Caribe Vamos a ver Cómo Termina esto Luego de los penales Presidentes Primero lo va a tirar Al parecer El buen Eric Buyer Que ya se encuentra En la cancha Quiere escuchar Toda la afición De los Buyer Un aplauso Para su presidente Toda la gente Quiere apoyar A los Buyer También A los Macaras Justamente La peal El buen Eric Buyer En breve momento Contra Ricardo Ferriño Qué bueno Joao le dice Que a Ricardo Ferriño Que se va a hacer el arco Me dice Gonzalo Que tiene alta probabilidad De marcar Eric Buyer Que entrena bastante Tiene mucha efectividad De la skin de España También Si no me equivoco No hay errado Ningún gol El buen Eric Buyer Y si ha errado Ha sido Uno o dos Como mucho Me parece que no hay ninguno Vamos a ver Que le pega Eric Eric Buyer Contra Ferriño Ferriño Contra Eric Buyer Eric Buyer Para pegarle Eric Buyer Y ahora will con la necesidad Hay con la obligación De marcar Para mantener a uno A Galácticos del Caribe Sobre el conjunto español También le queda La carta secreta Al buen Al buen equipo De Galácticos del Caribe Le va a pegar Will Will para pegarle Contra Capi Will 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 ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Lo hizo Will! ¡Activa la carta secreta! Pero Will Marca el penal Presidente ¡Qué locura! 100% de efectividad Para ambos presidentes Del 5-4 Al 6-5 Se mantiene Aún un gol De diferencia Ambos cobraron Al mismo costado Y ambos arqueros Se jugaron al mismo lado Muy interesante Y de análisis Los cobros Tanto de Eric Wooyer Como de Will Presidente de Galácticos del Caribe Y atento Porque después de esta Se viene la carta Spotify Brian Arrade Que lo termina arrebatando Vamos a ver Que lo que hace Brian La quiere jugar con Peñalba Pero lo persigue en 3 La deja ese 3 La termina jugando David Jugo Para un lado Para el otro Se va por la banda izquierda Y esa pelota Que no termina nadie Vamos a ver Que pasa Va a hacer falta Directamente Para el equipo De los Wooyer Falta cobrada En la banda izquierda De la cancha Peñalba vuelve a entrar Y tenemos arma secreta Bueno, carta secreta Disculpe, me da Para el equipo De los Wooyer Shootout Pero ya sabes Ya entendí Por qué no lo habían activado antes Porque el shootout No es tan eficaz Entonces en caso De que no hubieras marcado El shootout Se te cae el equipo Emocionalmente Por eso terminas Por activarlo Ya sobre el final Penalty shootout Para el equipo De Galácticos del Caribe Con el objetivo De empatar el marcador Sobre 35 minutos de juego Che, la cantidad de goles Que hemos tenido No solamente Acá Sino que La cantidad de goles Que hemos tenido A lo largo de este día En este caso Estamos teniendo 11 goles En este partido Vamos a ver Si llegamos al 12 En este shootout Y lo va a cobrar Pablito Leandro Gómez Sí, sí, sí Un hombre que Naturalmente sabe cobrar Ha cambiado un poco El terreno de juego Del split 1 A lo que ha sido Esta World Cup Leampo es un poco más De caucho Veremos si se siente cómodo Entonces La gran figura Del equipo de Galácticos Del Caribe Vamos a ver Qué va a ser Pablo Leandro Gómez Y el capi Que ha sido Unos grandes Grandes figuras En este compromiso Sí, es una locura Vamos a ver Pablo Leandro Gómez Va a tirar ese shootout Está esperando Que le den Indicaciones Ahora sí Pablo Leandro Gómez Para el shootout Contra el capi Pablo, Pablo, Pablo Pablo, Pablo, Pablo Pablo, Pablo, Pablo ¡Gol! ¡Lo hizo Pablo! ¡Lo hizo Pablo Leandro Gómez! ¡Lo marcó increíble! Terminaba con la zurda Marcando en la cuadra izquierda Y esto ahora sí Se queda en un 6 a 6 Gran definición, eh Fue con mucho ímpetu Terminó poniendo el ángulo Se demoró en el achique El capi Y está 6 a 6 A falta de minuto y medio Para el minuto 38 Y de mantenerse así Nos vamos al gol de oro Mi querido Marcos ¡Felicioso para pegarle! Esa pelota que se va para afuera Y sigue De ser así Nos iremos al gol de oro Mamita ¡Qué partido que está haciendo este, Manuel! Mucho Mucha extensión Entre estos dos equipos Está haciendo un partido Muy emocionante, la verdad Vamos a ver ¿Qué es lo que vamos a estar teniendo? ¿Tú le buen César Bernal? Ya Ultimate Mossos Les clasificó con gol de oro Sobre Aliens Veremos si todo eso termina igual También un partido con mucha extensión El de Última de Móstoles Los Aliens Muchos goles Lo tiene Payo El único que ha ganado tranquilo el día de hoy Es Limón Fútbol Club, ¿no? Sí, tranquilísimo Vamos a ver qué pasa David Junco, David Junco David Junco David Junco con la carrera impresionante De David Junco Otra vez Que nos demuestra De lo que es capaz La rapidez que mantiene el número 11 El equipo del Atlético de Caribe Y ahora nos vamos hacia el otro lado de la cancha La quiere jugar rapidísimo Pero Peñalba Termina Acudiendo a la falta Va a ser para los Huygers Otra vez Peñalba, ¿eh? Sí, sí No, 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 Peñalba El partido de Peñalba Ha sido completamente terrible Si no lo sobrepasan es falta Si no es falta Prácticamente regala un gol Y vamos a llegar al minuto 38 Y va a ser gol de oro Mi querido Marquitos Así es Vamos a tener la falta Y el gol de oro Directamente vamos a tener El gol de oro, señoras y señores Pero está bien gestionado aquí Porque el cronómetro seguía andando Aquí no le pueden Pelear absolutamente nada Al central de compromiso de Joao De hecho, solamente O una falta que estén atendiendo Exactamente Pero el cronómetro seguía andando Le cayó en ese momento So sorry Se acaba el partido Gol de oro So sorry, exactamente Va a ser el gol de oro Durante dos minutos Y en caso de que en estos dos minutos No marque ninguno Penalty shootouts Penalty shootouts Penalty shootouts Ahora, ¿cómo veo las cosas? Ha sido un segundo tiempo Curiosamente X Buyer En ambos tiempos Arrancó mejor Y conforme fue pasando el tiempo Fue en línea ascendente El equipo de Galácticos del Caribe Ahora, en el segundo tiempo Galácticos me da la sensación Que le entrega la iniciativa X Buyer Y por eso es que termina Por sufrirlo Y por fortuna Tanto la carta secreta Como el penal presidente Terminen surtiendo efectos Y por eso se pone 6 por 6 Últimos dos minutos Gol de oro Entre Galácticos del Caribe Y X Buyer Vamos a ver Señoras y señores Están listos para los últimos Dos minutos más frenéticos de su vida Porque ahora empezamos Estos últimos dos minutos Que van a marcar A un ganador A un perdedor De este enfrentamiento Tan tenso que ha sido Durante todos estos 40 minutos Que estamos teniendo Ahí se activa el Jais MVP Linken en nuestro Chat de Twitch De momento le está ganando Bueno, ahí Entre Begueri Y Pablo Leandro Gómez Están peleando Ese Jais MVP Del día de hoy La jugada con Eric Serra Eric Serra Que se terminó yendo La pelota Hacia afuera Ahora sí me dejan Sí Para mí lo que es El Capi Lo de Brian Hernández También Es muy bueno También Yo creo que el Capi Ha tenido muchas Sí, muchas En muchos momentos Donde ha rechazado El intento de gol Por parte del equipo De Galácticos Fuad Fuad de Lambrani Fuad de Lambrani De la banda izquierda Deja el centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Gugliel! ¡Gol de los Gugliel! Está checando Está checando el gol ¡Oh, ojo, ojo! O sea, en posición adelantada Está en posición adelantada Está en posición adelantada A ver, a ver Está checando el gol Se está checando el gol Se está checando el gol A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Cheque completado No offside No offside, sí Se terminó el partido Se terminó el partido Lo ganan los Macarra Un partido increíble Para ambos equipos Y ha terminado Un partido En definitiva Completamente merecido Para el equipo español Un equipo que nunca se rindió Y en este tipo de gol de oro Mi querido Marcos No puede ser tu dictativo Tienes que ir con el cuchillo Entre los dientes No puedes permitir Cayó en el error Un simple error Pero era en el momento Y en el contexto del partido Donde no podías cometerlo Y X Mujers Con el gol de oro Termina avanzando Al cuadro de ganadores Y con la derrota Galácticos del Caribe Se irá al cuadro De perdedores Ojo El ganador Del próximo partido Tronco Real Dital Enfrentará A X Mujers Y el perdedor Perdón No, no, no Perdón SXB Enfrentará Al cuadro De X Mujers Y Persas Enfrentará En el cuadro De perdedores A Galácticos del Caribe Así sí Así sí Así sí Me iba confundiendo No, así sí Así que entonces En el cuadro ganadores Estadísticas del partido Otra vez Dos equipos Que lo dieron todo Superaron La expectativa De gol De cuatro goles Tanto así Que termina Siete a seis Veinticinco remates Frente a diecinueve En definitiva Ha sido Un partidazo El que nos ha demostrado Tanto X Mujers Como el equipo De Galácticos del Caribe Y ahí está Eric Vamos Estamos pinchados Javi Javi que estamos pinchados Estamos pinchados Que no sé Este equipo lucha Con los que sea No, es que mi hermano Esto de México Te seca la voz Pero a los chavales Le da igual Cuad Muchas dudas Al principio Venga Escorpión Bolea Te la mete donde sea Demostramos Que jugamos mucho mejor Que casi todos los rivales Y este ha sido el resultado Justo totalmente Es bonito ganar Y más Cuando no salen las cosas Es bonito ganar Y más Cuando no salen las cosas Hoy en Carapuerta Hemos tenido muy mala suerte Ya nacimos peleados No lo hemos querido Hasta el final Y ahí está el resultado Gracias afición ¡Vamos! Ahí está entonces La celebración Y que sigan convocándome Para ti Que no lo voy a fallar Y la alegría Están en el cuadro de ganadores Enfrentará a SXB Vincent Will Fueron duditativos En ese último segundo Cuando no podía hacerse Pero gran partido de Galácticos Bueno Ahí está la cara larga Y de frustración Por parte de Vincent Y de Will Un equipo de Galácticos Del Caribe Que enfrentará A Persas En el cuadro de perdedores Habrá duelo Justamente De equipos De la Kings League Américas Laura Vizcaínos Con el Jais MVP Ah bueno Antes Antes el bracket Antes el bracket De cómo está quedando Entonces La figura del cuadro ganador Y el cuadro perdedor Lo repasamos En medio de la celebración De los X-Boojers Ahí está Clarísimo X-Boojers Frente a CXB El equipo de Arabia Saudita Y Galácticos del Caribe Sobre todo Sobre todo Dedicarle la victoria A Roger Carbó Que el pobre estaba malo Y no ha podido jugar Pero somos un equipo Somos una piña Así que Primera victoria Y vamos a por más Hay macarras Para ratos Aquí en México Hay macarras Y tenemos buena grada Así que lo vamos a disfrutar mucho Vamos macarras Enhorabuena Gracias